Hola a todos, hoy vamos a leer un pasaje bien interesante aquí en el libro de Isaías 59, versículo 1 y versículo 2. El verdadero origen o el estado en que nos encontramos como seres humanos. El verdadero origen, el verdadero estado en el que nos encontramos como seres humanos. Sí. Dice Isaías 59. El verdadero estado o la verdad de la situación en que se encuentra nuestra vida hoy en día. Ese es el estado de la humanidad sin Cristo, sin Dios, sin redención, sin arrepentimiento. Miren lo que declara aquí. Dicen que he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar. O sea, la misericordia de Dios no se ha apartado de las personas para responder, para salvar, para ayudar, para socorrer cuando las personas lo necesitan. Sí. Dice que ni siquiera se ha agravado su oído para no escuchar. O sea, no se ha ensordecido su oído para no escuchar. Sí escucha. Y su favor, ahí está, su gracia, su misericordia, ahí está, a la disposición de todo aquel que clame y lo necesite. Pero el por qué no responde, por qué no parece que no escuchara nuestras plegarias, por qué no responde cuando oramos a Él, cuando lo necesitamos, por qué como que no escucha nuestra angustia, nuestra necesidad. Porque vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, por nuestras iniquidades, nuestros pecados. Por un corazón no arrepentido, el Señor escucha, nuestra voz llega a su presencia, todas las cosas están desnudas delante de sus ojos, su misericordia no se ha apartado, su misericordia está disponible para ayudar, para socorrer al necesitado. Pero no responde, porque nuestras iniquidades, nuestros pecados han hecho división entre nosotros y Dios. Estamos divididos o separados, una parte está para allá y otra parte para acá. Dios no puede cohabitar en el pecado, en la maldad, esa es una realidad. Dios les bendiga ricamente, les habla al hermano Innos del Ministerio Sendero de Luz y Esperanza. Este ministerio es con el único fin de edificar nuestras vidas en la verdad de la palabra de Dios. Fuera de religión, fuera de denominación, esa no es la intención, ni la base, ni el propósito de este ministerio. Yo quiero, al igual que ustedes, soy un humano, tengo mis debilidades, tengo tentaciones. La influencia del pecado ha dominado y gobernado por muchos años esta carne. Y quiero que juntos crezcamos en la verdad absoluta de la sana doctrina, lo que la Biblia enseña. Aquí es bien claro que la doctrina o la palabra nos enseña que la misericordia de Dios no se ha apartado, no se ha alejado del hombre. El favor de Dios está ahí a la disposición, pero no llega a nosotros. No es que Dios está sordo y que no escucha, que su oído se le ha tapado o no, simplemente ya no escucha las palabras. Ahí está, pero dice que vuestras iniquidades, ya eso ya me suena como, no a un pecado o dos, sino a multitud de nuestros pecados y de rebeliones contra Dios. Sí. Porque vuestras iniquidades han hecho división entre ustedes y Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad, hablan maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad, confían en vanidad, y hablan vanidades, conciben maldades, y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides, de serpientes, y tejen telas de araña. El que comiera de sus huevos, morirá, y si los apretaren, saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y su obra de rapiña. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción, y quebranto hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. Ni hay justicia en sus caminos. Sus verdades son torcidas. Cualquiera que en ellas fuere, no conocerá paz. Por esto se alejó de ustedes la justicia, y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz, y he aquí tinieblas, resplandor, y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos, y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a medida como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos, todos nosotros, y gemimos lastimosamente como palomas. Y esperamos justicia, y no la hay. Salvación, y se alejó de nosotros. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti. Y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades, y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Jehová, y el apartarse del pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión. Concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos. Porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y no vio Jehová, y desagradó a sus ojos porque pareció... Dice, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. Sí. Porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no había quien se interpusiese. Y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestiduras, y se cubrió de celo como de manto. Como para vindicación, como para restribuir con ira a sus enemigos, y darle el pago a sus adversarios. El pago dará a los de... Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el espíritu de Jehová levantará banderas contra él, y vendrá el Redentor de Sion. Y los que se volvieran de la iniquidad de Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Miren, es una cosa tremenda este pasaje. A la verdad, es la situación de toda la humanidad en general. Empieza así, que la misericordia, ¿verdad? Dice, he aquí no se ha acortado la mano de Jehová. O sea, como que su mano ya no alcanza, ¿verdad? Él está hablando acerca de la salvación, para salvar, para socorrer, para estar ahí cuando el hombre lo necesita. Y dice que, ¿por qué? Por vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. Ya ven el por qué el Evangelio es predicar el arrepentimiento. Sí. Predicar el arrepentimiento. ¿Podemos ver la misericordia tan hermosa de Dios? Porque si el judaísmo se hubiera establecido en todo el mundo, y a todo el mundo se le hubiera dado la oportunidad de levantar algún altar, de que los sacerdotes de la tribu de Leví ejercieran el sacerdocio en todas las naciones, y se les diera la oportunidad de ofrecer un cordero, ¿verdad?, para expiación de los pecados en el día de la Pascua, si Dios se hubiera establecido ese sistema en todo el mundo, para muchos fuera abominación, fuera algo asqueroso, fuera algo incorrecto de hacer. Muchos no iban a reconocer, y muchos no reconocen su pecado. No lo iban a ofrecer, no iban a recibir la expiación de sus pecados. No lo hubieran hecho. Esa es la situación de la humanidad. Ese es el estado en el que se encuentra el ser humano. Está separado. ¿Sí? Han hecho división nuestras iniquidades. Nuestras iniquidades han hecho separación entre nosotros y Dios. La Biblia es bien clara. Dice que Dios miró a ver si había un hombre bueno, un hombre justo, y dice que no halló ninguno, que no halló ni siquiera uno. ¿Sí? En realidad, aunque muchos no lo quieran aceptar, o muchos no lo acepten, esta es la verdad, o el verdadero estado que se encuentra la humanidad. ¿Por qué creen que Dios dio a su Hijo para salvar al mundo, para salvarlo de ese estado de muerte, de separación por nuestras iniquidades, por nuestros pecados? Mentimos, no somos justos, levantamos falso testimonio, somos adúlteros, somos fornicarios, nos deleiteamos en los deseos sexuales impuros, fuera de lo que Dios estableció. Yo te recomendaría que fueras a Éxodos y también en Deuteronomios y lee donde Dios les dio la ley y lee todos los mandamientos y analiza en tu corazón, analiza en tu corazón, pon los mandamientos como un espejo y mira los detalles de la situación de cómo se encuentra tu vida. Sí. Por eso el Evangelio es el llamado al arrepentimiento, a reconocer nuestra vida, nuestra iniquidad, ya no es en nuestro pecado, es en nuestra iniquidad, en la multitud de nuestros pecados, de nuestras rebeliones. Lo más difícil para todo ser humano es reconocer ese estilo de vida y mucho más difícil para los que no nos sentimos tan malas personas. Creemos que el Evangelio, la salvación, el arrepentimiento es para las personas verdaderamente malas para el homicida, para el depravado sexual, para el ladrón, para el drogadicto y pensamos que ellos sí necesitan del Evangelio. Yo no, porque no soy tan malo. Sí. Miren, Jesús mismo les dice a los líderes religiosos que pensaban que por su religiosidad, que por su religiosidad, no eran tan malos que Dios los aceptaba, porque no eran tan malos como los publicanos, las prostitutas, sí, los leprosos. Y el Señor Jesús les dice que las prostitutas, los publicanos, y estas personas que aquellos consideraban inmundos por pecadores, les dice Jesús, a la verdad les digo que ellos van delante de ustedes al reino de los cielos, y ustedes por cuanto dicen vemos, o sea, que ven claramente, dicen vuestro pecado está en vosotros, permanece en vosotros. Al no reconocer nuestra vida de pecado, nuestro pecado permanece en nosotros. Y estamos en este estado, en esta división, estamos divididos, el favor de Dios, aunque la misericordia de Dios está disponible y su brazo de Dios no se ha cortado, así que ya no alcance o que ya no obre, que ya no pueda salvar, que ya no pueda estar ahí para socorrer, para proteger, para rescatar o salvar a las personas cuando lo necesiten, esta es una de las raíces del por qué Dios no contesta a las oraciones. Clamamos a Dios, oramos a Dios y no responde. A la verdad yo creo, y muchos se van a ofender con lo que voy a decir, yo creo que detrás de todas las imágenes que llaman santos, todas las imágenes los santitos, tenemos más vírgenes que no sé, que nada en el sistema religioso. ¿Ustedes creen que a Satanás no les conviene responderle alguna petición o obrar en favor de ustedes? si le piden a esos artefactos, ¿sí? A Satanás le conviene responderte cuando le pides a santropiezo, ¿por qué? Porque ya pusiste tu confianza en santropiezo en lugar de ponerla en Dios, Satanás te puede dar ciertas cosas que tú le pidas y como estás separado de Dios por tus pecados, por tus iniquidades, Dios simplemente te entrega la disposición de Satanás así de fácil. será será que detrás de esas imágenes Satanás tiene demonios trabajando atrás de esas imágenes para que tu confianza esté en esas imágenes y no en el Cristo que revive en el Cristo que está sentado a la diestra de Dios Padre? Miren, por ejemplo, San Pedro, San Pedro ya murió, él vivió en esta vida, fue un apóstol, hizo milagros, resucitó muertos y ¿dónde está? Él ya está, el aliento de vida, el espíritu de vida de él está en la presencia del Señor, su cuerpo ya está desintegrado en este mundo, es polvo, ya se volvió polvo y es bien interesante que cuando le piden a San Pedro le están pidiendo a un muerto porque él ya murió y no responde porque le piden a o quieren venir a Dios por medio de los muertos ¿a dónde está tu fe? ¿no crees que Jesucristo resucitó de los muertos? ¿que no es mucho mejor ir con aquel que vive que estuvo muerto pero es aquí que se levantó de los muertos al tercer día y él está vivo y palpante a la diestra de Dios Padre? ¿el por qué acuden las personas o acudimos porque yo en otro tiempo para vergüenza mía quise acudir a esas cosas por qué no acudimos al verdadero Dios al Dios vivo por medio de Jesucristo Jesucristo resucitó de los muertos por qué querer llegar a Dios por medio de los muertos es porque no hemos creído verdaderamente que Jesucristo vive esa es una realidad Jesucristo vive y está sentado a la diestra de Dios Padre pero se nos hace tan imposible creer esa verdad absoluta que creemos más en los muertos ¿sí? ¿dónde está María la madre de Jesús? ya murió ¿dónde está Pedro? ¿dónde está Juan? ¿dónde está Judas? San Judas Tadeo ¿dónde está? ya murió está en la presencia del Señor su cuerpo ya se deterioró se hizo polvo ¿y por qué le estoy pidiendo mejor al muerto en lugar al que vive? mira dónde está tu situación ¿a Satanás le conviene obrar a tu favor en alguna necesidad cuando le pides a estas cosas porque jamás vas a venir a los pies de Cristo a creer en el Cristo resucitado en el Cristo que vive en el Cristo que dio su vida por ti pero por cuanto no somos tan malos pero nuestro pecado nos separa de Dios por eso Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido y Satanás quiere que sigas ahí separado de Dios que no resplandezca el evangelio tú no te tienes que arrepentir no eres tan malo y porque Jesucristo llama arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado para salir de esta separación de esta división la misericordia de Dios ahí está todavía va a ser un día va a haber un día en que el Espíritu Santo y la iglesia se va a ser levantada y va a ser arrebatada de este mundo y entonces sí será demasiado tarde entonces sí será demasiado tarde para venir a los pies de Cristo vamos a concluir vamos a parar por este momento aquí sí el verdadero estado de la humanidad la verdadera situación de la humanidad en nuestro pecado en nuestras iniquidades y me cuento yo en ello porque en este cuerpo está vendido a desobediencia sujeto a las pasiones de esta carne las cuales nos separan de Dios sí solamente por medio de la gracia la influencia divina de Dios en el corazón de nosotros convictándonos de verdad de la vida de pecado que no agrada a Dios de nuestra propia vida para venir a un arrepentimiento genuino y esta tiene que ser una situación de todos los días de tu vida no nada más cuando estás en el templo cuando vas a la iglesia cuando pasas delante de una de una iglesia y te persinas ahí si tienes conciencia de Dios pero ya en cuanto pasaste de ese lugar va una mujer caminando por la calle y la volteas a ver y te la comes con los ojos la codicias el adulterio de tu corazón está ahí Dios les bendiga ricamente se despide de ustedes el hermano Inos del ministerio Sendero de Luz Esperanza nos vemos en la próxima vamos a seguir analizando este pasaje a la luz de la palabra y si tu vida está cargado de iniquidades y de pecado arrepiéntete hay perdón de pecados para tu vida el favor de Dios no se ha cortado él puede escuchar él puede obrar a tu favor cuando lo necesites pero arregla tu relación reconoce tu vida de pecado arrepiéntete el reino de los cielos se ha acercado bendiciones